que luego se construyó en una fábrica de corruptos todo que le permitió a Danilo Medina luego en sus últimos ocho años robarse este país quien pierde en esta ocasión es esto no es radio porque lo que aportaba Brito a ese espacio en esa plataforma pocas cosas de las que sale usted puede tener eso pasó porque usted sabe quién es la cabeza ahora bien esto fue muy abrupto en el día de ayer Martínez Brito que por cierto había despotricado a Danilo Medina de repente da la sorpresa no solamente de entrar a las filas sino que no tuvo ningún temor a que le hicieran imágenes abrazando el líder del ex presidente de la república y luego de una discusión y de decir todo esto al día siguiente dicen que es desvinculado del programa o sea lo votaron lo sacaron sin detalles cosa que habla muy bien de la empresa por un lado y muy bien de él como profesional por el otro porque lo que hubo ahí o por lo que de verdad salió tú puedes especular todos nosotros podemos especular que porque fue que fue por el paso y que si está que un usted viene a ver es ha sido en un convenio entre ellos que él iba a salir y le dijeron que lo hicieran de esa manera pero sin detalles hay mil cuatrocientas maneras del por qué él no está pero el dominicano lo que asume es que fue por el abogado y comunicador jose martínez brito fue desvinculado del programa esto no es radio el cual se transmite de lunes a viernes por alofoque 99.3 fm la empresa sólo explicó que la decisión fue por asuntos administrativos sin dar más detalles de la situación que se toma un día a un día de haber anunciado su paso de la fuerza del pueblo hacia el partido de la liberación dominicana en un encuentro con el candidato de la presidencia abel martínez martínez brito quien también es activista político es el primer panelista del espacio que se escucha de lunes a viernes de 7 am a 9 de la mañana en ser sacado en dos años de su fundación el destacado comunicador formó parte del elenco de esto no es radio por más de un año en el que debatió temas relacionados a política justicia social entre otros que se encontraban en la palestra pública danilo medina renuncie como presidente de ese partido mientras sus dos hermanos están presos coñazos oye lo que ocurre esas son vainas que no se respetan en este país oye lo que ocurre que renuncia a la presidencia del pld para que ustedes entonces los jóvenes del pld puedan empezar a lavarse la cara todos participaron en ese conato que luego se construyó en una fábrica de corruptos todo que le permitió a danilo medina luego en sus últimos ocho años robarse este país pues mira una cosa con violín y otra con guitarra él era ladrón era todo lo que tú le acabas de decir Martínez Brito pero dicen aquí no lo puedo decir en televisión que se tuvo que meter la lengua como que tú sabes por allá ok porque entonces ahora parece que ya él no es ladrón y ya él sí le da oportunidad a toda la gente y ya él sí es bueno que te acogió te abrazó y ya entonces estás en su partido que vaina la vida en esta vuelta da vuelta la vida da vuelta y de manera que tú no te explica porque usted escuchar un periodista un abogado con ese conocimiento que tiene Martínez Brito hablar de esa manera con esa furia y esa actitud tan perseverante de que lo que él está diciendo es un hecho esto entonces ahora que vamos a hacer ellas ya nos roban ellos no roban nada tú vas a pertenecer a una a una catervia de gente que son digna favorables dentro de la integridad moral y ya o sea lo que ellos hicieron anteriormente esos ocho años esos que están presos también a través de eso ¿qué va a pasar con eso? eso fue que ya él investigó ya él se enteró entonces vio que todo se trataba de un error entonces se está reivindicando bueno quien pierde en esta ocasión es esto no es radio porque lo que aportaba Brito a ese espacio era muy bueno e informativo yo creo que era uno de los pilares junto con el gurú que le daba una fuerza y un peso dentro de la opinión a nivel social político y general y la gente solamente habla de que él habló de Danilo Medina pero él también habló de Leonel Fernández y sus argumentos eran muy factibles a lo que él hizo el día anterior al ser desvinculado porque todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo es un partido hecho por y para la dinastía de Leonel Fernández que el primer presidente va a ser Leonel Fernández en ese partido y que luego viene el leoncito Omar Fernández a cumplir con la cuota de esa monarquía que hay dentro de ese partido pero la gente dice no que Brito habló de Danilo que su familia que hasta tiró un coño ahí en ese en ese video pero fue Danilo que habló no fue de Abel Martínez y todo el mundo sabe que entre Danilo y Abel Martínez hay una diferencia y no son uno son individuos distintos y parte del boicot que en partes pasadas estaban haciendo Abel Martínez es eso mismo que estoy explicando que Danilo es una cosa y Abel es otra pero en las imágenes que Fran va a poner ahora otra vez estamos mirando que está abrazando a Danilo Medina del mismo que habló es el presidente del partido pero a quien está apoyando es Abel no pero yo si hablo pestes como habló Brito de una persona como Danilo yo ni por todos los cuartos del mundo tú no vas a poner a mí a hacer un papelazo haciéndome un video público yo abrazando y besándolo nos conocemos no es que no la política es muy sucia mientras nos conocemos y mientras hablemos de ti o de mí estamos hablando ahora de Brito y de esa acción y que no lo estamos diciendo nosotros sino la gente que es lo mismo que es lo propio que se ve deja ver si me coge el teléfono vayan hablando aparte de tú ves que él está mandando a que desista de ser el presidente de ese partido cuando él sabe muy bien que ese partido está dañado por todas las partes entonces sabemos que Abel Martínez esperemos en Dios que en su momento si llega a ser presidente de este país porque cabe destacar que Santiago lo tiene bellísimo cuando usted va a otra provincia otra ciudad como es el Grasio Domingo promocionarlo en San Francisco en el mediodía bueno lo que te quiero dejar dicho es que esto que está haciendo Brito no lo deja muy bien posicionado porque entonces ahí está teniendo como un déficit vengo hablo mal de ti porque entiendo que no me conviene pero entonces ahora ya estoy en este partido él está apoyando al candidato al quien deja mal parado es a esto no es radio que entonces vemos que las opiniones emitidas a través de esto no es radio show tienen un condicionamiento político ¿verdad? claro obviamente entonces ¿cuáles son las razones por las que lo desvincula? porque decidió acceder a su derecho democrático que tiene aval internacional al libre culto a pertenecer al partido político que él entienda entonces por eso lo desvincula a un hombre que suma tanto a ese espacio suponiendo cuando viene a ver él mismo para dedicarse a la política o a lo que sea porque lo que le suma y como le ha porque yo supe de Brito fue por esto no es radio si hoy en día lo conocemos muchísima gente es por su participación en ese espacio entonces porque a lo foca y lo desvincula será por los comerciales que tiene el PRM bueno uno nunca sabe y por otro lado acuérdate que Foca es productor general y es la cabeza más no no más no propietario absoluto al 100% incluyendo de la estación radial empezando por ahí ¿cuántas acciones tiene el PRM dentro de a los Foca Radio Show? no tal vez el PRM no o de manera directa no pero te acuerdo que él toma lo que lo que diga Santiago es lo que se hace pero no en decisiones como esta su faranduleo y su vaina pero ha sido seguro por un tema de asesoría y él no es solo en la estación radial estoy hablando y también que el haberse sumado Brito a la candidatura de Abel Martínez le subió la moral a muchos candidatos porque todo lo que estaba pasando alrededor de Abel Martínez iba como en detrimento de su imagen y que una persona de tanto peso a nivel de comentarios de panelista como lo es él se le sume a su candidatura le aporta muchísimo en percepción espérate le aporta en un lado pero le quita del otro porque cuando tuve bueno al candidato Abel Martínez porque si tú te das cuenta una persona que hable de tal manera como lo habló de sus propias palabras pero fue de Danilo espérate pero ahora se está estrechando un brazo con Danilo Medina es lo que fue que le garantizaran su curul porque él no tiene que ver si Abel gana o no gana eso a él no le importa que además él está claro él no es loco él fue detrás de la curul que le está garantizando un partido que está mejor parado en números y sobre todo para las elecciones de esas primeras primeros que vienen a principios de año para garantizar lo suyo que le importa a él que vaya a ganar fue por una diputación pero tú sabes que él va a aspirar él no se puso ahí a cargarle el agua ni a buscarle numeritos de gentecita en la actividad de Abel él fue a hacer su campaña y usted lo verá que se va a candidatar porque les recuerdo tú dijiste que lo conociste por primera vez en esto no es radio yo lo conozco de atrás o sea yo lo conozco de la campaña porque él era candidato por el partido reformista y la alianza con la FUPU bueno yo sí voy a votar por él bueno y tú votas ya sí yo soy de la capital aunque soy 031 yo voto en el millón en Quisqueya ahí en el colegio que está ahí y y y y y y y ¡Suscríbete!